Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos. La Comisión de Historia y Cultura de los Mochis hace por mi conducto les presentamos la importancia de la enseñanza de la historia y la geografía regional en todo el estado de Sinaloa y aquí en el municipio de Aome. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988 se construyeron los cimientos organizativos y normativos sobre los cuales se impuso la Federación Educativa. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1989 como parte del Proyecto Nacional de Modernización Educativa en mayo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación Básica. Ese acuerdo fue firmado por el gobierno federal y los gobiernos de cada estado así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En 1993 se modificó el artículo tercero constitucional en dos grandes sentidos. En la actualidad nuestro sistema educativo nacional ha tenido que descentralizar la educación sufriendo una serie de transformaciones de carácter sustancial. En sus estructuras con la facilidad de adecuarse a las necesidades de cada estado esforzándose día a día para encontrar propuestas que hagan más significativo el aprendizaje y para hacer más productivo este proceso educativo en el nivel básico y en el nivel medio superior. Es necesario que el proceso de la modernidad sea relacionado con la energía cultural propia de cada estado, de cada pueblo para que se articule con ella y se adapte a sus valores en la medida de los posibles para identificar las propias raíces culturales y encontrar forma para que los cambios propuestos se adapten a nuestra idiosincrasia. La historia no nos pregunta si estamos de acuerdo con ella o no, simplemente avanza. En la complejidad de sus procesos nos comprometemos nosotros a vilumbrar los pequeños espacios que se encuentran en cada estado, en cada pueblo y en cada región, valer su voluntad y conformar destinos colectivos más acordes con sus propósitos. Con la modernización educativa en el 93, en la cual se dan estos cambios radicales a la educación, se pasó de área en asignatura, dando inicio con la asignatura optativa que cada estado optaría por la asignación que más deje. En Sinaloa se optó por la historia y geografía de Sinaloa, ya que es un estado que tiene recursos naturales y una interesante historia en la sierra, los valles y la costa. El presente que vivimos es el resultado de nuestro quehacer, de nuestra historia. Tenemos que conocer nuestro pasado para estar bien en el presente y preparar mejor nuestro futuro. Ahora nos corresponde a todos nosotros, los sinaloenses, participar para que nuestro esfuerzo solidario se conjugue con eficacia y dignidad, para hacer de nuestro estado lo mejor donde podemos vivir, orgullosos de ser nuestra identidad y conocerla perfectamente. Participar en rescatar nuestras raíces, para encontrar nuestra identidad, nuestro amor a la tierra, los desarrollos de las culturas humanas y todo lo que nos pueda llevar a ser mejores. Para cualquier duda o corrección, llámenos al celular 6681-4336-18 o a mi correo orden, estoy un bajo gatica, arroba hotmail.com. Muchísimas gracias por su atención, los esperamos el próximo viernes.